Porque hay gente equivocada, escúchame Por qué me pido cogido, caldazo con el flow mío Me paso quitar todo esto, si sos mal agradecido Lo que pasa que soy mi hijo, tiene perdido contigo Porque esto es que siento con el trabajo Lo que yo no he podido Desde como de la lengua, porque me han nacido Con el cerebro en funcionamiento, el mío está prendido todo el año Y por eso, nosotros lleve la suerte, yo siento mis cambios Nena, trapenme si puede El rato 12, casi siempre después de las 12 Porque venga este Bartolo, ese es el que no me conoce Sigue haciendo cancioncitas para la chica, mente chica No quiero sentir adulta, solo quiero obliga Cuando los cuatro de los dos, yo no pasaría ni suplica Porque soy el que si llego yo, cuando se tengo un mal Yo sé que estos peos son por fama Las llamadas de la hermana y el casquillo de los pana Conmigo hay que bailar pegadito, todo en el tango Así que no me pongo con el escudo, yo tengo el rango animal Analto sin no funcional Así que no te caiga mala y asumir que pasa esto, yo soy muy profesional Estoy por fuera, estoy por mal, siento que no puedo ni hablar Así que no me acuerdo Me quiero brincar, es un verdad Quiero salir viniendo, cada vez te ponen un tema Quien se tirando a mi puta y estará buscándome problemas Es algo que hay que salir a ver, pongo a poner los dientes Te pongo a respirar con la nuca como la ballena Y ya Y ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!